¿Cuál es el sentido de esa formación profesional? ¿Para qué nos formamos y para quién nos formamos? Me parece que ese es un tema que tenemos que ponerlo en discusión. ¿Cuánto de nuestra formación profesional está ligada a trabajar para la defensa de los intereses regionales y nacionales? Por ejemplo, y eso por ahí uno, cuando está formándose profesionalmente, no lo tiene tan claro. Y me parece que la universidad tiene que dar un mensaje más claro en ese sentido. Claro, fortalecer esa idea. El vínculo, ¿no? Ese vínculo, pero ese vínculo que, bueno, digamos, con su propia institución de formación, pero sobre todo con la realidad en la que tiene que ejercer su trabajo, ¿no? La última. Hablemos de cuestiones de números, de presupuesto. ¿Cómo está la UNED? Bueno, la universidad tiene un, digamos, a ver, tiene un buen presupuesto. La universidad tiene un buen presupuesto. Ha ido, por otro lado, nuestra universidad tiene una, digamos, una tradición de buena administración. Quiero decir, lo que ocurre es que la cuestión presupuestaria me parece que también requiere una revisión en términos de fijar prioridades y hacer una mejor distribución de ese presupuesto. En este momento, si uno lo mira desde la situación de las unidades académicas, es un presupuesto que es exiguo en términos de lo que las facultades necesitamos para poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? De funcionamiento. Y entonces, bueno, hay muchas desigualdades internas también en el ámbito de la UNED que tenemos que pensar cómo las vamos a resolver en el tiempo. Pero yo creo que el presupuesto es un presupuesto, por otro lado, que requiere un fuerte trabajo de gestión política para obtener fondos de otras fuentes de financiamiento que están disponibles en el sistema nacional. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? La actividad científica se sostiene muy fuertemente con el acceso a fondos que son fondos concursables, fondos que están, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en otros organismos que financian investigación, pero que hay que buscarlos y obtenerlos a través de proyectos específicos. Así que, bueno, yo lo que creo es que hay que diversificar esas fuentes de financiamiento y en este sentido también trabajar para tener más recursos para sostener nuevas políticas para la universidad. Delfina, muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuándo es la elección? ¿No hablamos? En junio. En junio. Sí, el estatuto establece que la asamblea, que es la que se reúne para elegir al rector o rectora, se reúne entre el 15 y el 30 de junio de este año. Así que será en alguna de esas fechas. De esas fechas. Bueno, estaremos atentamente y después la recibiremos ya como rectora. Bueno, ojalá sea así. Ojalá. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias por la visita. Gracias.